Adamira, ¿qué tal? Señor presidente, con su permiso. Mucho de estas discusiones terminan con mucha paja, porque pese a pensar distinto, pocas de las intervenciones aquí que se han suscitado han sido verdaderamente documentadas. Además, ¿qué es la objeción de conciencia? Parto de lo siguiente. La persona humana tiene como una cualidad de conquista la libertad, un derecho humano. La libertad en su concepto íntegro es el derecho humano más universal y más progresista. Es congruente con estos dos principios de nuestra Constitución. La objeción de conciencia es la libertad de conciencia, no es un asunto de moral, no es un asunto de religión, es la concreción de la libertad, el permitir que una persona actúe conforme a su conciencia, el no obligar a una persona a que actúe contra su conciencia. Esa es la libertad, eso es lo que debe estar a discusión y eso es precisamente lo que hoy venimos a concretar en la Ley General de Salud. ¿Por qué afirmo que falta documentarse? Esto no sólo existe en Jalisco desde el 2004, donde somos la senadora Peña y yo. En la propia Ciudad de México, antes Distrito Federal, incorporó la objeción de conciencia en el mes de octubre del 2004 en su Ley de Salud para el Distrito Federal y volvió a retomar la objeción de conciencia en agosto de 2009 para restringir al personal médico y sus concibirlos solamente a los médicos. Ya existe la objeción de conciencia en la Ciudad de México, en la ciudad más progresista que nos han presumido los del PRD. No hay por qué espantarse entonces y más aún a la senadora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos le digo la NOM 046 que usted defiende, es decir, la que permite el aborto, también contempla en una reforma de octubre del 2009 la objeción de conciencia. Pero voy a concluir con algo que me parece más destacable y una gran joya. Esta es la Constitución Política de la Ciudad de México, la nueva, la Constitución más progresista de este país en su capítulo de los Derechos Humanos, en su artículo 6, en su inciso I, leo a la letra, libertad de creencias. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Este derecho implica la libertad de tenerla o no, así como de conservarla o cambiarla. Toda persona tiene derecho a actuar de acuerdo a sus convicciones éticas. La Constitución de la Ciudad de México. En verdad, este tipo de intervenciones poco abonan a lo que debiera importar para la Cámara de Senadores. Seamos claros y puntuales, sí hay diferencias de pensamiento y qué bueno, es por la libertad y por la conciencia. Oigan, ¿qué nos ocupa hoy? No es la elección, porque aquí vemos quien apoya al PAN, la señora Tagle, la señora Angélica de la Peña, objetando lo que su candidato a la presidencia sostiene desde su formación, principios y plataforma. No, tampoco debemos espantar algo que sea completamente distinto. El suplente del señor gobernador de la Ciudad de México, del PRD, es alguien del PAN, muy ubicado con los grandes conservadores del PAN, que es Juan Pablo Adame. Ya ustedes ya perdieron el piso en ese sentido, no creo que valga entonces traer a colación el contexto electoral. Vayamos pues en relación a que no podemos nosotros permitir una intromisión abusiva de la ley para obligar a ningún mexicano de acuerdo o conforme a su conciencia. Muchísimas gracias. Gracias, senador.